El equipo del competidor no pudo encontrarse sobre el terreno de juego y terminó por caer ante el Superstar en el encuentro por el tercer lugar de la primera división especial de la Liga Superación de Fútbol Femenil Puzarica. Con contundente marcador de 3 goles por 1, el Superstar levantó el trofeo por el tercer puesto al dejar sobre la cancha a su rival, mismo que no logró generar opciones de gol durante la primera parte de este importante compromiso, el cual se jugó sobre la cancha del campo de Elio Sánchez. Liliana Pérez, marcada con el número 6 en los dorsales, se convirtió en la pesadilla para la saga del equipo patrocinado por Reinaldo Herrera, ya que esta jugadora terminó convirtiendo dos tantos para las verdiglancas para poner las cosas en este encuentro al finalizar la primera parte 2 por 0 a favor del Superstar. El competidor descontaría por conducto de Yadid Hernández, con buen remate en tiro de esquina para el 2-1, pero el Superstar colocaría el marcador definitivo a 10 minutos de finalizar el partido para el 3-1 final. Claro, se hace lo que se puede, ya que no pudimos ir por el primero, claro que sí, aquí el punto es volver a llegar al triunfo, queremos quedar campeones y bueno, lo vamos a volver a intentar por tercera ocasión. Es el fútbol, nos gusta el fútbol, hasta el final, hay que terminar como ganadores, ¿no? No, pues hay que echarle ganas, igual seguir unidas como equipo, como somos, desde el principio siempre ha sido así, somos un equipo muy unido y yo digo que si seguimos adelante así, ya nada más nos falta un poquito más de suerte. Sí, venía siendo un buen papel, pero afortunadamente así es en el juego, pues se gana, se pierde y pues hay que ser consciente que las chamacas hicieron un buen papel, pero pues ni modo, pero estamos pendientes en la próxima temporada que venga. Doña Ayola también, una buena entrenadora del equipo y su esposo que han desarrollado ampliamente un buen papel en el competidor, Super Herrera y claro que pues les damos las gracias por ese buen papel que hicieron. El central de este compromiso fue Cirino Rivera, los auxiliares en este duelo fueron Lorenzo Mendiola y Damián Neri, donde el Superstar se llevó un trofeo más a sus vitrinas. Edwin González, Pasión Deportiva.